El cantante Cristian Nodal, con solo 22 años de edad, se ha convertido en uno de los más importantes exponentes de la música regional mexicana. Desde su primer álbum, Me Dejé Llevar, hasta su más reciente, Ahora, con muchos más entre ellos, siempre ha sido aclamado por los críticos de la música. Tuve la oportunidad de reunirme con él y hablar como nunca lo había hecho antes, de su carrera, los problemas con su disquera y especialmente del gran amor en su vida. Otra famosa, la cantante Belinda. Cristian, con solo 22 años, se ha convertido como el cantante más popular ahora de la música regional mexicana. Yo simplemente trato de seguir soñando, trato de seguir apegado a lo que, por lo que comencé esa vez. Yo quería hacer un cambio dentro de la industria, quería que el regional mexicano no se viera regional solamente en México, sino que fuera algo mundial. Y ahorita pues ya es una realidad, ahorita ya, por ejemplo, dentro de los 200 artistas más escuchados en el mundo, ya entré dentro de esa lista diciendo que es padre porque se está abriendo la puerta a algo más grande. Como muchos cantantes en los últimos años, Nodal está en una batalla legal en estos momentos con su disquera. ¿Cuál es el problema principal? ¿Qué es lo que más te afecta a ti? El problema principal es que, como se ha manejado mediáticamente y todo esto, ¿sabes? Porque muchas personas que no me conocen y de por sí tengo mala fama, ¿sabes? Entonces me he dedicado cinco años a entregarlo toda mi carrera, entregar el máximo para todos mis fans. Y cumplí mi contrato, simplemente que no quise firmar nuevamente. Y empezaron a sacar bombas y es algo que han estado haciendo con muchos artistas y mucho tiempo las disqueras, ¿sabes? Y ya con el tiempo, pues, podría hablar un poquito más, pero hasta ahorita, pues, es básicamente el problema. ¿Qué es lo que más te afectaba a la disquera anteriormente? ¿Era la venta de tus discos? ¿Era donde te presentabas? ¿Era la comisión? Es que justo son los temas que no puedo tocar todavía, ¿sabes? Pero los voy a tocar en algún punto y obviamente, pues, cada acción trae una reacción y, pues, mi reacción está bien fundamentada, simplemente no puedo hablar. Pero este joven de Sonora, México, se ha convertido en el ídolo de los jóvenes, no solo por su música, pero también por el sonado romance, que vive con una de las más bellas cantantes del país azteca, Belinda. Ahora, esto es el romance del año, aparte del de Jennifer López y Ben Affleck. ¿Cómo comenzó esto o qué? Pues, como sabes, estábamos juntos grabando un programa de televisión y a mí me daba como, siempre que la miraba era como pánico, escénico, como, ¿sabes? Como cuando me subí la primera vez a un escenario que quería como esconderme detrás de todos y no podía ser yo enfrente de ella y nunca me había pasado con una mujer, ¿sabes? Es que, 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 porque ella impone demasiado. Entonces, pues, yo nunca le hablé, nunca nada, hasta el final, de hecho, fue como que, como se enseñara a mi casa y dije yo, pues, ya es ahora o nunca. Le dije, no, tú no te haces ir sin que te vese. Y yo, no, 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 yo, sí, sí, sí. Y a partir de ahí, pues, todo ha sido súper bonito, súper romántico. Le había compuesto una canción, se la canté esa misma noche. Empezamos a, 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 a conocernos, a salir. Y, y, pues, nada, esa Dios ha sido, ha sido una bendición. Yo creo que es la bendición más grande que me ha tocado hasta allá. ¿Pero te gustaba Belinda antes de ese día? Sí, cuando yo miraba las telenovelas, pues, que tenía cinco años, así, me gustaban mucho varias telenovelas que hizo, pero yo le perdí la huella mucho tiempo. Entonces, yo sabía como que, ah, Belinda, pues, es como una mujer muy guapa, ¿no? Es, 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 es muy bella, pero no, no la tenía en el radar. ¿Empieza la relación con Belinda cuando te das cuenta que, de verdad, realmente ustedes están enamorados y llevan bastante tiempo juntos? Yo me di cuenta desde, desde que pasó lo que te dije, desde el beso, y dije, no, yo, yo aquí soy ya. O sea, ¿por qué? Porque encontré una, una, una persona que me complementa en muchos sentidos y nos entendemos en, en, en muchas cosas que sé que es muy difícil poder encajar con otra persona. ¿Entiendes? En, en, en cosas que pasan de la vida, tantas buenas como malas y así, entenderse yo creo que es lo más difícil con una persona y, 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 pues, sabes, muchas personas se imaginarán como que, no, si los dos son artistas es muy difícil. Pues creo que es lo mejor que nos ha pasado porque sabe ella que la entiendo y yo sé que ella me entiende. Unos años mayor que él, la cantante Belinda ha sido parte crucial para la madurez de este joven, que anteriormente era extremadamente tímido. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Lo que más me gusta es que me, 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 me empuja a hacer cosas que yo jamás me atreví a hacer y que, que las termino disfrutando. Por ejemplo, yo soy bien ermitaño, o sea, yo nunca salgo, no me gustaba salir, no me gustaba la, estar con mucha gente, nomás era literalmente mi grupito de siempre de tres personas, cuatro personas. Y mi equipo de trabajo que son como mi familia, ¿sabes? Y, pues, ella es la que, no, mira, vamos a ir a cenar a tal lugar y, con los platillos, no, y vamos a conocer esto, vamos a conocer el otro. Y ella, pues, me ha hecho trabajar mucho en muchas cosas que, siempre quise trabajarlas, pero como que no me senté capaz yo misma de hacerlo. Yo me quedé como en la comodidad de, de, ah, pues me voy a quedar así como soy, ¿sabes? Ella me, me impulsa a hacer cosas que, que, que nunca creí que me iban a gustar y, y, pues, me hace muy feliz, descubro muchas cosas de mí que no conocía. Ahora nos explica lo nervioso que se encontraba el día que se comprometieron en Barcelona, España. Estamos del otro lado del mundo, el, el, el restaurante, o sea, yo fui un día antes de, de pedir el, 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 de, de darle el anillo. Yo, estuve, eh, pues, conociendo el menú, estaba viendo que tenían un show, porque a Beli les, les encantan los shows de transvestis, que cantan y que bailan y que... ¿Preparando todo esto? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, yo estuve un día antes y yo creo que, pues, de ahí supieron que, 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 que fue ese restaurante porque no, no supe de otra manera cómo más, eh, se pudo ver si trabajas, pero, pero bueno, lo importante, eh, y que, y que lo que yo quería era que, eh, ella se sintiera muy feliz. Era una, pues, ella nunca había estado comprometida y yo quería hacer como, sabes, lo, lo, todo a lo máximo, cumplirle su sueño y cumplir mi sueño también, obviamente. ¿Qué pasó cuando le diste el anillo? ¿Qué te dice? Nah, nos, nos pusimos a jugar como, como niños chiquitos. Yo, yo, de verdad, yo pensaba como subir un cachito o algo así a mi, a mi redes para los fans, pero como se me escucha la voz de que, dije, qué vergüenza, ¿no? Nunca va a salir a la luz de ese video. ¿Han hablado ya de casarse, tener una familia? ¿Ya? Claro, sí, sí, sí. ¿Han hablado? Linda dice, tú quieres tantos, ella quiere tantos, ¿ya han hablado de eso? Ella quiere tres, yo quiero cuatro. ¿Cuatro? Sí, 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 sí. ¿Se casan para este próximo año? La boda, la boda espiritual, sí es para el próximo año. Yo, yo espero que este año ya podamos casarnos, eh, por lo legal, sí. Una boda grande, ¿cómo quieres hacer la boda? No, pues, es que, repito, yo no soy como una persona, ni tampoco soy una persona muy abierta, somos de pocas personas, yo creo que justo las personas que, 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 que nos han dado todo el apoyo, todo el cariño, desde familiares, amigos y todo eso, cercanos. Yo creo que va a ser algo muy bonito, o sea, yo, yo no más pienso cumplir el sueño allá porque las mujeres son diferentes a nosotros, ¿sabes? Cristian se encuentra de gira por los Estados Unidos y México y sin lugar a duda su popularidad sigue creciendo día a día y le ha atraído a la música regional mexicana esa mezcla de romanticismo y juventud que tanto le hacía falta.